Tras haberse confirmado el primer caso positivo de coronavirus en la Ciudad del Alto, las autoridades declararon máxima alerta para evitar la propagación de la pandemia. Ya tenemos un caso en la Ciudad del Alto, esto nos tiene que alarmar. Creemos que es importante ahora sobre todo la unidad de todos los sectores sociales, obviamente nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía, de la Alcaldía, de la Gobernación, del Gobierno Central, porque tenemos un enemigo invisible al cual estamos decididos a combatir, pero para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes los que nos están viendo y la mejor manera es que estén en casa. Asimismo, los militares y policías determinaron reforzar los patrullajes para dar estricto cumplimiento a la Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria en el país. Las Fuerzas Armadas están cumpliendo y están haciendo cumplir el decreto supremo, que es la cuarentena para toda la Ciudad del Alto en esta situación. Estamos coordinando el día de hoy todas las actividades de control de la población, de vehículos, con la Alcaldía también estamos coordinando el día de hoy el control de las diferentes ferias donde la población se junta.